¿Te has preguntado quién es el anticristo? Déjame explicarte. El anticristo es una figura presente en la teología y escatología cristiana, que se refiere a una persona o entidad que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al fin del mundo. En el cristianismo se le describe como un líder político o religioso que engañará a la humanidad y llevará al mundo hacia la destrucción. Aunque hay muchas teorías sobre su aparición y características, no hay una evidencia concreta de su existencia. En otras creencias, el anticristo puede ser visto como una fuerza del mal que busca corromper a la humanidad. La figura del anticristo ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas, incluyendo la literatura y la política. Algunos estudiosos han relacionado al emperador romano Nerón con el anticristo debido a su crueldad y persecución a los cristianos en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las creencias sobre el anticristo varían mucho entre diferentes religiones y culturas y no existe una única interpretación.